Y digan lo que digan de mi Con malandro yo ya nací Soy malandrote, tengo porte Si un día me caí, hoy vengo de rebote Las cosas ya cambiaron para bien o para mal Y andamos al verga, eso no me dejo tumbar Soy un estupe, que te cuento, soy bien enguilado Me gustan las viejas, un mar la viene entonado Unas bucanas, unas virongas heladas Soy un desmadre, el diablo me oído, siempre me habla Que siga, no pare, le de duro al desmadre Destape, que porque, y me suba en el viaje Me vale que eso lo que critiquen y hablen Ahí les dejo un váyanse a la verga pa' que se lo traguen El rojo, yo no tengo amigos, puros carnales A veces que me huilo, no hayo ni como pararme entre días Y a veces siento que se me hacen poco Ahí nos amanecemos bien borrachos, bien locos Las morras solo hablan, ya saben como está el pedo Ustedes no se agüiten, no paramos por mugrero Me encanta el party, mi segundo nombre es fiesta A la verga que esperan, destapen mi otra cerveza Dime eso que digan de mi Con malandro yo ya nací Soy malandrote, tengo porte Si un día me caí, hoy vengo de rebote Las cosas ya cambiaron para bien o para mal Aquí andamos al verga, eso no me dejó tumbar Recuerdo que ya ven, neta, nos pusieron cola Les hicimos 7, 8, nos pusimos en la bola Los pinches narqueados querían nuestro pellejo Puto, nos la pelaron, pues ya somos perros viejos Por escuela me extraña, al chile que pedo Y en pila la Méndez también es de refuego Se la fleta y nomás para que sepa Ni modo que quede, la morra agarra muleta Controlamos, unas michelonas en vergüiza Aquí traemos hierba y pa' la nariz traemos tiza La verga, ahorita el pinche golpe ya ni avisa Te ando manejando la labia que a ti te eriza Las vende, chavalas, pero bien vende y cosa Las arruscan al verga, eso al chile pa' cualquier cosa Las surinomas de critican desde lejitos Yo tengo mi money pa' cumplirme mis lujitos El rapero más loco, es psycho Wey que te estoy les presentó Perroco, la Méndez versión 2 Y un saludo pa' todos los que tiran rollo al dentro Salud pa' todos los del cuadro, pa'l cholo Pa'l Jesus, pa'l Fabiá, pa'l Mauricio Para los primos, pa'l Alexis, pa'l Ricky, pa'l Toro Para el Cardoza, para el Panda, pa'l Carlos Para las Peñas, pa'l Huerco Y también salud pa' todos los de la racita Salud pa'l Bisco, pa'l Tarta, pa'l Comandante Negro Pa'l señor aquel, que anda con todos los poderes Y que en paz descanse los comandantes caídos Pa'l Comandante Chato, pa'l Comandante Bebo De la 202, para la Calca Pa'l Comandante Comino Para el Magre, que en paz descanse Y un saludo pa' toda la raza De Musky y su abuela También pa' raperos más locos Los Saico, bebé Si escuchaste Ella, los verdes, para la versión 3